¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que iba a venir a verte, pues. Dijiste que ibas a venir ayer. Ayer no pude. ¿No te alegra verme, mi amor? ¡Shh! Bájala vos. ¿Por qué hablas tan fuerte? Parece placer, ah... ¿Por qué has venido? A verte, pues. Uy, ¿qué haces con esa ropa, ah? ¿Qué cosa quieres? Camina escalato por la calle. Guachimán eres. Guachimán soy. ¿Y no me dijiste que tenías tu empresa? Empresa de vigilancia. ¿Y dónde está tu oficina? A ver. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Esa es mi oficina? ¿Esa es tu oficina? Oye, tú me dijiste que tenías un montón de empleados. ¿Dónde están? A ver, uno nomás entra acá. Mentiroso que eres, ah. ¿Cuándo dije eso? Tú todo lo conjuntes, ¿no? ¿Para qué te hablo? Entonces ya no te voy a decir nada, ni siquiera me escuchas. Me hace molestar, mujer. Ay, no, mijuelas, no te molestes, pues, papi. Tú sabes cómo soy así, renegona soy, pues. No, pues, papacita. Te he extrañado, mi amor. ¿Cómo me va a hacerlo? Gladys, aquí no. ¿Es que acaso ya no me quieres? Suéltame, ¿qué van a pensar los vecinos? Además, estoy prohibido recibir visitas. Vamos, te acompaño a tu hotel. ¿Oye, no estabas trabajando? No, ya casi a mi hora de salida. Entonces vamos a tu oficina. ¿Para qué? ¿Para qué, pues? Ay, qué poca imaginación. Gladys, solamente piensas en eso. Mujercita esta, caramba. La oficina se respeta. Oye, mijuelas, tú has cambiado desde que has llegado a Lima, ¿ah? En la selva eres diferente, tú, ah. Bien frío, te has vuelto. ¿Cómo se te ocurre usar mi vecina para eso, ah? ¿Dónde tienes la cabeza, mujer? Vamos a tu hotel de una vez. Vamos, vamos, vamos. Te cuento, pues, estoy buscando trabajo. Chau, trabajito. Chau, no grito.